El observatorio es el primer, es un punto de encuentro, un punto para intercambio de información entre operadores energéticos, la administración, las diferentes organizaciones empresariales, es un punto de encuentro para el cambio energético de Canarias. Llevamos desde el 2015 trabajando en un cambio de nuestro MIGEX energético en un trabajo que hoy vamos a presentar, que es la Estrategia Energética Canaria 2015-2025, y hay muchas medidas que se están haciendo, pero hoy queremos plantearlo. Y el Gobierno de Canarias se ha planteado llegar al 45% de renovables en el 2025, o sea, la penetración que tenga esa energía y lo cual nos haga más sostenibles, y reducir en cerca de un 30% nuestras emisiones de CO2 con respecto al 2014. Con lo cual, con esas premisas se han establecido una serie de medidas, algunas ya se están llevando a cabo, como ustedes habrán podido comprobar con las diferentes veces que hemos hablado, el poner el cupo, conseguir que se inscribieran en el cupo, activar medidas para que se instalen aerogeneradores lo más rápido posible, e intentar que las redes sean capaces de recibir la energía. Pero también son otras medidas, que edificios públicos tengan conciertos públicos privados para conseguir ahorro y eficiencia energética, y hemos conseguido ahorros importantes económicos y ahorros importantes en emisión de CO2.